Soy un arquitecto feliz. Espero que te esté llegando este mensaje justo cuando acabas de terminar la carrera, la carrera de arquitectura, claro. Y únicamente te voy a dejar esta frase para que la tengas muy presente. Vas a ser un arquitecto feliz. ¿Quieres saber realmente cómo he llegado a ser un arquitecto feliz? ¿Acabas de terminar la carrera y no sabes si tu futuro profesional tiene salidas? ¿Tienes ganas de ser feliz haciendo realmente lo que te gusta hacer? Pues que sepas que en este vídeo te voy a enseñar 7 habilidades, las cuales me han hecho destacar y que es más que probable que te sirvan de inspiración a ti o incluso también te sirvan para desarrollar las tuyas propias y ser más feliz en un futuro no muy lejano. Soy José Luis Campano, arquitecto BIM, Product Lead y profesor en algunos de los cursos de Especialista 3D. Si no me has visto ya en alguno de esos cursos, pues bueno, ahora es mi momento de presentarme y conocerme más a fondo. Llevo casi 13 años desarrollando mi profesión como arquitecto dentro e incluso fuera de la arquitectura. Sí, has oído bien, fuera de la arquitectura. Porque siendo arquitecto no tienes por qué estar haciendo siempre esos proyectos de las casitas o incluso proyectos megalíticos que son los típicos que te enseñan a hacer en la carrera. Sí, existe vida más allá de todo esto, de esos megaproyectos. ¡Vamos allá! Haz como Marti McFly, súbete a mi DeLorea en particular, abróchate el cinturón y disfruta de mis 7 habilidades adquiridas a lo largo de mi trayectoria profesional y sobre todo personal. Punto 1. Adquiere experiencia y cobra siempre por tu trabajo. En este caso puedes optar por trabajar con otros compañeros con cierta experiencia en sus estudios o haciendo incluso colaboraciones puntuales, como ha sido mi caso. Eso sí, por favor, no trabajes gratis. Cualquier esfuerzo, por poco que sea, todo aquello que aportes al trabajo global de un estudio, tiene que ser valorado y en consecuencia remunerado. Que no nos dé vergüenza, por favor, decir que nuestro trabajo tiene el valor que se merece, ya que yo aborrezco a esos compañeros que les gustaba trabajar gratis en estudios de arquitectura, de profesores, pensando que les debían esa oportunidad. Y yo pensaba, pues, oye, de paso véndele tu alma al diablo y regálale tu tiempo libre. Pues de todo se aprende y mira que te diría que me da vergüenza enseñar mis principios en la profesión, pero, oye, como era este primer punto, te voy a enseñar aquellos proyectos con los cuales hice mis primeros pinitos. Ahí vamos. Proyectos de colaboración para concursos públicos, en este caso con Pedro, con Pedro de 1.20, lo que venía siendo el edificio Lucía en Valladolid. Aquí, pues, la parte mía fue los trabajos de renders y visualización arquitectónica, aparte de delineación, etc. La Casa de las Artes en el Ayuntamiento de Béjar. Se asimila mucho más a lo que solemos hacer en la carrera, porque, claro, son concursos públicos. La parte de las plantas, aquí, bueno, pues las visualizaciones, las infografías, que en este caso me encargaba yo de hacerlas, los 3Ds. Con los equipos con los que contábamos, pues era muchísimo más complicado el poder hacer este tipo de infografías y siempre quedaban, pues, resultonas. Ya estáis viendo un poco las plantas, etc. Y aquí, bueno, el inicio. Y, bueno, con la parte de eso de los concursos, de encargos profesionales, en este caso, pues, dos viviendas unifamiliares en la zona de Fuentes Aúco, los inicios también de tu andadura profesional, donde, pues, bueno, aquí ya empiezas a utilizar Autocad, no es Revit. Ojalá hubiera existido Revit a nivel que está ahora y lo hubiera aplicado, lo hubiera usado. Esto es lo que es el proyecto allá por el año 2016. Punto 2. Explora nuevos campos. Abre nuevas puertas. Lo sé, es difícil y a la vez fácil decirlo. Pero siempre puedes compaginar ese nuevo camino con alguna actividad profesional en la que te vayas sintiendo más cómodo, es decir, en ciertas partes, o que incluso te esté reportando ciertos ingresos mientras te afianzas en ese campo en el que te sentirás más feliz. En mi caso, y durante un periodo de crisis, que fue el periodo de crisis que pillamos de la construcción, allá por el año 2007-2008, pues aproveché el sustento de hacer ciertas cosas como podían ser los informes periciales. Informes periciales, sí, informes periciales. Para ir adentrándome en el mundo de la visualización en 3D, que era lo que realmente me llamaba la intención. Vamos, lo que viene siendo, pues hacer infografías, renders, que por esa época, pues empezaban a tener cierto auge. Y que siempre, desde muy pequeñito, desde que era, pues que tenía uso de razón, de que empecé con los ordenadores, pues me empezó a apasionar mucho el campo de las tres dimensiones, viendo esas películas de animación de Disney, de Pixar, etc. Tengo que reconocer que es aquí cuando empecé a ver la necesidad de contar incluso con más gente a mi lado para poder construir mis objetivos. Irás viendo que esto es una parte importantísima en todo este proceso, el formar un equipo. Vamos a ver ejemplos de esta época, de esta etapa. Bueno, pues estas son las infografías que hicimos para este proyecto. Ya eran unos años en los cuales el software de en 3D empezaba a coger más auges. También el hardware era mucho más potente, con lo cual te daba más posibilidades. Eso sí, renders de un solo fotograma se tiraban, pues, sus dos, tres horas fácilmente para sacar una historia parecida. Y luego, bueno, pues hacías tus fotomontajes y tus ediciones en Photoshop. Esas primeras experiencias con el campo de la visualización en 3D. Visualización de una parcela, bueno, una parcela de un conjunto urbanístico, de una intervención urbanística, de lo que era una rotonda y la creación, pues, de un espacio para unas de almacenes o zona comercial, etcétera. Y, bueno, aquí ya empezamos a ver un poquito más la calidad de ese tipo de renderizado. Fotomontajes con pruebas de iluminación, filtros. Se quería ver un poco como la perspectiva de ciertas zonas del proyecto, de la zona de los puentes, antes de construirlo. Incluso probando sin los edificios interiores. Aquí una vista desde la rotonda, también para ver un poco los elementos constructivos de los muros de contención, etcétera, etcétera. Lo que nos pidieron fue hacer lo que eran las fases del proyecto, las fases de cómo se iba a abrir toda esta parte interior y cómo la ría se iba a permitir el paso y se iban a unir estos dos tramos de la ría. Para que veáis cómo el procedimiento constructivo de apertura de huecos, de la creación de los elementos estructurales, de la parte de cómo iba apareciendo aquí el puente, que iba a permitir el paso entre las dos zonas de la ría. Este es el procedimiento constructivo. Aquí ya la carretera se ha unido en esta fase, con lo cual ya el tráfico se le permitía y aquí es cuando empieza a hacerse el vaciado, el dragado de toda esta zona de terreno para que la ría ya tenga su paso completo. Y bueno, ya podéis ver un poco, pues la calidad del renderizado es mucho mayor que el del procedimiento constructivo. Punto 3. Una actitud positiva y sin miedo a nada. Incluso deja atrás grandes proyectos. Hay veces que hay que destruir para volver a construir grandes cosas. Suena a una frase súper mega filosófica. En la historia siempre ha ocurrido ciertas cosas similares, es decir, ciertas catástrofes que luego al final, pues mira, oye, han dado lugar a nuevas cosas e importantes cosas. Y de hecho, en Especialista 3D, con Luisa, he aprendido y he visto que esto ha sucedido muchas veces y por ello no ha pasado nada. Aquí estamos, nos va bien, somos felices. Da miedo, te lo voy a decir así claramente. Sí, te lo voy a repetir, lo sé, pero hazme caso, valdrá la pena. En mi caso, como siempre, y como he sido siempre un culo inquieto, me puse en ciertos momentos a optear que se empezaba a experimentar en el campo de las nuevas tecnologías y sobre todo, como ya habéis ido viendo, en el campo del 3D, de las tres dimensiones. Dejé mi etapa anterior, todo lo anterior atrás, y bueno, empecé mis primeros pinitos con Aumented Reality, la realidad aumentada. Y para eso nos vamos a ir a este, que es el proyecto de Sanferfín y colaboración con Kukusumusu. Pues gracias a esta fase hicimos una prueba, unas pruebas, que luego al final acabaron reflejándose en una aplicación en Google Play, donde podías descargarte esta app, y se veía la camiseta de ese año, que era Sanferfín de Last Party, los personajillos de Sanfermin. Pues aquí estamos con todo el equipo de Kukusumusu. Nosotros nos dedicamos a la parte artística, y bueno, el resto son del equipo de Kukusumusu de ese año. Así que nada, un saludete a los de Kukusumusu. Punto 4. Salir de la zona de confort y el don de gentes. Dos puntos un poquito diferentes el uno al otro, pero igualmente importantes. Es necesario que empieces a probar, a tocar y a experimentar terrenos insospechados, y esto siempre ha sido una de mis premisas a la hora de afrontar mis nuevos retos, y sobre todo seguir aprendiendo nuevas cosas. Lo tengo que reconocer. No podría ser funcionario. Me sería totalmente imposible estar detrás de una mesa. Sería una de esas situaciones del lago más aburrido, en la cual perdería toda mi sonrisa, la sonrisa que a diario me caracteriza, con todo el respeto a los funcionarios, que sé que son necesarios, y sobre todo que muchos de ellos hacen una labor incomiable, y que sin ellos este mundo en muchos momentos no podría avanzar. Pues salirse de esa zona de confort fue para mí un pelín complicado, ya que como te puede pasar a ti, ese confort te da seguridad, pero había algo que me llamaba más la atención en ese momento, y eran ciertas ganas de seguir explorando, de crecer en nuevos campos de la innovación, que iban surgiendo según iban pasando los años, y como te habrás fijado, las cosas han ido muy rápido en el campo de las tecnologías. En muchos casos, este avance era relacionado con la arquitectura, si era posible, claro, y aunque en este caso, y en esta situación, sí que di el santo a otro campo, digamos, que era el de la animación en tres dimensiones. Como la arquitectura en ciertos aspectos estaba tan mal, lo que eran hacer proyectos, pues dije, oye, ¿por qué no me aventuró también la parte de animación en 3D? Y sobre todo en los videojuegos y la parte ya de realidad virtual. Dejé un poquito aparte la realidad aumentada, y di el salto a la realidad virtual, empezaron a aparecer las gafas estas que te ponías con el móvil y ciertas cosas, y la verdad que me llamó tanto la atención que dije, esto lo tengo que probar y tengo que investigar. Y eso sí, otra vez, te vuelvo a repetir, en buena compañía, fueron tres años increíbles creando una marca, que fue Artbros, recuerdos a mis compañeros, y qué decir, fueron fantásticos compañeros y fantásticos momentos. Empezamos a hacer nuestros test de animación de personajes, en este caso era Hellboy, la aprovechamos para hacer una aplicación en realidad aumentada, de cómo se movía, lo podías mover con un iPad, de animación, te parece que es como si fuera una película en 3D. un proyecto de construcción, en el cual hicimos test con lo que eran las gafas de realidad virtual de Samsung en ese momento. En su momento se hizo este tipo de test, y se llevó a una exposición en Australia, para enseñar estos proyectos con las gafas de realidad aumentada. Bueno, ¿qué? Hasta aquí todo bien de momento, ¿no? Si es así y has llegado hasta este punto 4, y antes de entrar en el punto de inflexión hacia nuestro queridísimo BIM, el mundo del BIM, déjame en los comentarios el emoji más sonriente que puedas encontrar entre tu listado de emojis, y si quieres coméntame, dime alguna de las habilidades que hayas adquirido, y que pienses o que realmente te estén haciendo feliz, y seas un arquitecto o incluso una persona feliz, ¿vale? Déjamelo en comentarios. Punto 5. El mundo del BIM. Buah. Punto 5. Hemos llegado al punto clave. Pues sí, en el mundo BIM, allá por el año 2015, fue cuando vi cómo esta metodología, y el uso sobre todo de Revit, empezaba a coger mucho más auge en nuestro país, y por mi experiencia trabajando en Cataluña con obras de licitación pública, las que se desarrollaban los proyectos en BIM, y era exigido, era requerido este tipo de metodología. Y posiblemente me preguntarás, oye, ¿y por qué no lo usaste antes? ¿Que no conocías antes esta metodología, el uso de Revit? Te diré que sí, claramente que sí, pero es que hasta este momento de mi vida profesional, no lo vi como esa oportunidad real de introducirlo en mi vida profesional. Fíjate que en mi etapa de carrera, si hubiera existido el potencial que tiene ahora, el tema del uso del Revit y las metodologías BIM, sí que lo habría usado sin dudarlo. De hecho, lo que más me fastidiaba de entonces en mi escuela, en la escuela donde estudiaba, era que dibujar con ordenador, en su momento yo creo que era más tema de AutoCAD, todo esto estaba muy mal visto, el tema de las nuevas tecnologías, con lo cual era como que te iban retrotrayendo hacia las posturas antiguas de dibujo a mano, que esto es lo mejor. Pues mi paso por esa nueva experiencia, por esa revisión de proyectos BIM, junto con mis trabajos personales, más pequeñitos a nivel de escala, pequeña escala, y que no por ello, menos importantes, fue lo que realmente me catapultó, me llevó, pues, digámoslo así, un poco más heavy, al uso de esta metodología y sobre todo a la aplicación de mis propios proyectos, como veréis ahora. Los cuales, pues, hacíamos proyectos de licitaciones públicas, en el caso de obra civil, para temas de carreteras y rotondas, hacíamos también temas de pasarelas, pasarelas peatonales, todo esto son proyectos en BIM, incluso visualización en 3D, obra civil marítima, hacíamos también racks, proyectos de racks para tuberías, edificaciones, ya empecé a hacer aquí mis primeros pinitos, hasta a nivel personal, como arquitecto de mis proyectos, pues, ya iba aplicando mis conocimientos en la metodología BIM, incluso en modelar con Revit, y los aprovechaba, pues, para los pequeños, los proyectos a pequeña escala, también para obras de rehabilitación, como podía ser incorporación de ascensores, también teníamos obras de licitación para revisión de temas de arquitectura, estructuras, instalaciones, también teníamos que hacer class detection, licitaciones de obra para hospitales, en el tema de instalaciones exclusivamente, toda la parte de climatización, de instalaciones eléctricas, y luego una coordinación, pues, con el planning de obra, que también era importante, proyectos, también ante proyectos de viviendas, unifamiliares, única, exclusivamente, proyectos de ideas, y luego, pues, en este caso, también asbills, de edificios, de edificaciones, pues, como puede ser este, un puerto marítimo, en Tarragona. Y, bueno, para esta, ya te digo, uno de los proyectos de VINC que hicimos, que era este de la pasarela, se puede ver, pues, lo que era la animación, ¿vale?, de este proyecto, para, pues, para darle ese punto, ese punto de, de venta, para la administración pública, pues, también hicimos incluso, algunas secciones constructivas, para enseñar a los clientes, de una parte, de una urbanización marítima, para que se viera un poco el resultado, cómo iba a desarrollarse todo, toda una parte de urbanismo de puerto, ¿vale?, de la zona portuaria. Punto 6, programación Dynamo y Python. Punto número 6, que ya nos quedan poquitos, la programación en Dynamo y Python, esto ya es donde realmente me meto de lleno, en Especialista 3D. Año 2020, ahí a la vuelta a la esquina, un añito atrás. ¿Y qué os voy a contar de este año, el 2020? Pues, que no sepa el mundo entero, yo creo, el año más heavy, el año de la pandemia. Y en este momento, en el cual las cosas, pues, parecían catastróficas, yo dije, mira, no hay mal que por bien no venga, y en mi caso, y gracias a Especialista 3D, comencé mi andadura profesional, con el mundo del Python y Dynamo, y lo que viene siendo, vamos, la programación y la automatización de procesos, en Revit. Que sepas que un año antes, de todo esto, cursé de la app Dynamo Laika Pro, con Luisa, e incluso también la parte de, primero en Python, porque cuando terminé Dynamo Laika Pro, me interesó mucho la parte de Python, para seguir ampliando ese espectro, y esas posibilidades de automatización, y quién me diría, que esa experiencia, de aprender algo novedoso, esta parte, me llevaría un tiempo después, a trabajar codo con codo, con Luisa. Bueno, a Luisa ya la conocéis, más que de sobra. Si todavía no sabes, lo que es Dynamo, o incluso Python, te dejo por aquí un vídeo, donde puedes ver, todo lo que te puede aportar Dynamo, e incluso Python. Aunque yo ya hice, mis propios Dynamos, antes de entrar a Especialista 3D, gracias a Luisa, y a este equipo de 3D, de Especialista 3D, y su experiencia, haciendo Dynamos, dentro de su inmensa cartera, de más de 600 clientes, fue realmente, ese salto definitivo, en mi andadura, dentro del mundo, de la programación. ¿Quieres ver alguna cosita, de las que hemos hecho, y también de las que he hecho yo, a nivel personal? Vamos a ello. Bueno, vamos con este proyecto de Dynamo, que hicimos dentro de Especialista 3D. Ahí veis un poquito, todo el desglose, y el despiece de este Dynamo. Cliente, cliente importante, que se dedica a hacer tiendas, nos pide que tratemos, toda la información, de su modelo BIM, que procesemos, todo el mobiliario, todo lo que está relacionado, con el mobiliario, a mayores, todo enlazado, con esta hoja de Excel, y bueno, lo que quiere, es que procesemos, con el Dynamo, toda esta información, la contrastemos, con el Excel, que se calculen, ciertas cosas, esa información, se vuelve a traer al proyecto, y dentro del proyecto, en una serie de vistas, de vistas de cajetines, donde se irán reflejando, pues toda la información, de los maniquí, de las dotaciones, las capacidades, de las perchas, y los ratios, si os fijáis, pues bueno, en este caso, están vacíos, pero en este caso, una de las premisas, que nos dijo el cliente, es que se utilizara Dynamo, pero no se podía utilizar, paquis, ni programación en Python, es decir, está hecho, se podría decir, a pelo, a pelo, con los nodos, del core interno, de Dynamo, versión 2020, 2021, creo que era, una vez que se ejecute, lo que va a hacer, es procesar esa información, vale, y va a ir incorporando, los datos, en unos cuadros, que de hecho, se delinean, los cuadros, también con Dynamo, es decir, no son tablas, ni nada por el estilo, son cuadros, que cuadros vistas, que luego se pueden incorporar, en cada uno de los planos, y bueno, en este caso, ya podemos ver, como en el propio Revit, se van incorporando, cada una de las, de las tablas, la tabla, de dotaciones, con todo el mobiliario, y la contabilización, otro de perchas, con la información, de las perchas, y otro de ratios, ahora vamos a ver, otro proyecto, que es uno de los proyectos, que hice yo antes, de entrar en Especialista 3D, de hecho, lo hice mientras cursaba, Dynamo Like A Pro, cosas que incluso, sin terminar los cursos, ya os da, la capacidad, de poder hacer, ciertas cosas, para vosotros mismos, o incluso, para clientes, un proyecto, que me planteé yo, por la necesidad, de en este caso, incorporar, la información, catastral, pero la información, en tres dimensiones, a la hora de hacer, los planos de emplazamiento, y situación, de mis proyectos, con lo cual, cuando estuve estudiando, Dynamo Like A Pro, vi la posibilidad, de automatizar, este proceso, y en un proyecto, que realmente, es un proyecto, que está en blanco, mediante la información, catastral, y las bases, de datos catastrales, pues con este Dynamo, se podía hacer, y generar, esa información, tridimensional, de hecho, esto es una de las partes, que aparece, en el curso, de Dynamo Like A Pro, es una de las incorporaciones, que se hizo, con lo cual, si estás muy interesado, en esto, lo puedes ver, en ese curso, maneja, ya te digo, la información, de los SHP, de catastro, y a partir, de todo este proceso, incluso, hay nodos de Python, porque esto lo mejoré, aunque en Dynamo Like A Pro, se explica, sin los nodos de Python, pero aquí, existe, pues ya documentación, o código escrito, sobre todo, para agilizar el proceso, y que tardará menos tiempo, de hecho, se puede hacer, de cualquier tipo de municipio, se puede seleccionar, el tipo de modelizado, si lo quieres, que se haga, en 2D o en 3D, se puede seleccionar, el radio de influencia, en base a la referencia, catastral, que tú, que tú le incorpores, vale, porque puedes introducir, la referencia catastral, y bueno, pues vamos a probarlo, le voy a ejecutar, bueno, y una vez que se ejecuta, el Dynamo, y bueno, pues ya podéis ver, que en la planta, lo que es la planta nivel 1, pues se representa, lo que son las edificaciones, cada una de estas edificaciones, contiene la información, parametrizada, del inmueble en concreto, y podéis ver, incluso en 3D, el resultado, de hecho, se pueden colorear, dependiendo de las alturas, las edificaciones, y bueno, pues ya veis, el resultado, realmente, es una manera, de automatizar un proceso, que era muy laborioso, en mi caso, y bueno, pues con este Dynamo, lo que conseguía, era agilizar ese proceso, y ganar tiempo, ¿me llevo tiempo de hacer Dynamo? Sí, pero luego al final, te puedes ahorrar muchísimo más tiempo, en tus proyectos. Punto 7, múltiples disciplinas. Ya hemos llegado al final, las 7 habilidades que he adquirido, y este tiene tela, yo creo que ya se ha escuchado, pluridisciplinaridad, fíjate, te voy a dejar una captura, bueno, de hecho, yo creo que ya habrás visto, mi escritorio, el escritorio, mi ordinador, fíjate en cuántos iconos, tengo en mi barra de tareas, del Windows, sé usar muchos, de esos programas, de hecho, creo que tengo muchos más, que no están anclados, ahí a la barra de tareas, pero no por ello, los utilizo todos a diario, lo que quiero hacerte llegar, es como nunca debes cerrarte, la posibilidad de esas puertas, de abrir esas puertas, no te las debes de cerrar, a ti mismo, aunque creas, que eso no te pueda gustar, o incluso reportar algún beneficio, en tu andadura profesional, es todo lo contrario, te diría, toca esas puertas, llama esas puertas, ábrelas, ventanas, lo que quieras, o sea, abre, destruyelas, pruébalo, porque nunca sabes lo que te va a deparar la vida, saber de todo está bien, te lo digo por experiencia, y quizás me haya convertido en una especie de llave inglesa, que se va adaptando un poco a las necesidades del momento, es un poco lo que voy haciendo en Especialista 3D, y de hecho, he acabado aportando mi granito de arena, en uno de los cursos de Especialista 3D, en la parte de electricidad, y junto con su profesora, que es Patricia Krauss, de hecho, te voy a dejar por aquí, échale un vistazo al vídeo, que te dejo por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, que si ya está disponible, pues lo podrás ver, ya sabes, disfruta de la sinergia que hubo en ese gran proyecto eléctrico con Patricia. Dentro de Especialista 3D, también he comenzado cierta andadura, esto es un spoiler, de contenido relacionado con lo que es la visualización de datos, a muchos os sonará chino, pero que sepáis que todo aquello que hace referencia al manejo de la información, que está contenida en tu modelo, en tu modelo de Revit, está relacionado con esto de la visualización de datos, el cómo saber tratar esta información, cómo clasificarla, y sobre todo, cómo adaptarla para su representación gráfica, mediante programas como puede ser Power BI, que es uno de los más conocidos. ¿Sabes lo útil que puede ser plasmar la información de tu proyecto para enseñarla a tu cliente, o incluso como herramienta dentro de tu estudio? Si has oído bien dentro de tu estudio para tu uso personal, pues este va a ser el gran potencial de lo que es la visualización, de datos. Pues nada, este soy yo y mis 7 habilidades adquiridas en mi trayectoria profesional para ser un arquitecto feliz. Ahora puedes entender por qué un arquitecto como yo puede sonreír sin tener miedo de decirlo después de adquirir estas 7 habilidades profesionales. Y no querría dejarme fuera de este vídeo un punto súper importante que podría considerarse como el punto cero y que aprendí con Luisa y con todo el equipo de Especialista 3D. Compagina todo tu trabajo con tu tiempo libre. Es igual de importante o fundamental vivir la vida, disfrutar de todo aquello que te rodea y no estar todo el tiempo viviendo para trabajar. Y nada, ya como frase final, como frase épica, que siempre me ha gustado, de la princesa Leia, que le dice a Dameron Pou, no tengas miedo a ser quien eres.